Hola Karina, hola Roberto, muy buenos días. Claro, un intento de portonazo bastante violento que se desarrolló durante la jornada de ayer en la tarde, noche, a eso de las 21 con 30 minutos. Partemos, por supuesto, contándoles cómo parten estos acontecimientos allá en la comuna del Bosque. A las 9 con 30 minutos llegan dos vehículos de alta gama con ocho personas en su interior. Es ahí donde comienzan a amenazar a los mismos vecinos que estaban afuera de un inmueble. Pero uno de estos vecinos sería un carabinero en servicio. Es ahí donde, al verse intimidado por estos delincuentes quienes intentaban robarle un vehículo modelo Audi de muy alta gama también, que estaba siendo estacionado en ese mismo sector, es que saca su arma propia para comenzar, por supuesto, a propinar disparos también en contra de estos mismos delincuentes quienes tenían también entre sus manos, entre sus brazos, a su pequeña hija de tan solo 11 años. Se vio en una situación bastante compleja ya que él destacaba que recordaba los hechos sucedidos también con la pequeña Amba, perdón, con la pequeña Tamara. Los hechos, por supuesto, lo que lo puso bastante nervioso, tuvo que utilizar también su arma para poder repeler estos disparos. Incluso estos delincuentes andaban con armas de fuego, lo que realizó, por supuesto, esta especie de intercambio de disparos. Aunque, por supuesto, están en pericias porque no se encontró ninguna vainilla en ese mismo sector, lo que, por supuesto, podría ser que estas armas habrían sido armas a folleto. Los mismos vecinos también nos comentaron durante la jornada de ayer en la noche que ellos se sienten completamente atemorizados. Dicen que los asaltan frecuentemente en ese mismo sector y ellos simplemente tienen que entregar todo lo que tienen. Vamos a escuchar las declaraciones, por supuesto, de la víctima. Entrar el auto a mi domicilio, el auto que es de mi hijo, que es un Audi, y estaba con mi hija menor de 11 años, la cual estaba abriendo el portón y llegaron dos vehículos, una Tucson o Santa Fe, color gris, y un auto o un sedán, del cual descendieron entre 6 a 8 personas y uno me apuntaba y me decía, te mato, te mato. Y mi reacción fue parar el motor del vehículo, salir corriendo y lanzar las llaves al techo del domicilio de mi vecino y después defenderme, porque apuntaban a mi hija y sentían menos tres disparos. Y los tipos dispararon, tiraron, yo escuché como dos o tres disparos, porque la confusión de disparos, mi vecino salió corriendo para allá, sacó su arma y disparó a los tipos. Los tipos subieron al vehículo y del vehículo dispararon para atrás. Eran aproximadamente ocho personas, pero tres salieron armados. Y nos arrincolaron acá, nosotros tenemos un local, nos apuntaron, nos acorralaron y justo venía llegando el vecino, gracias a Dios, el carabinero, que es vecino nuestro, y él repelió el asalto. Un asalto repelido, por supuesto, por un funcionario de carabineros. Karina, hay un dato muy especial en este sentido, porque el arma que utilizó este oficial la tenía hace aproximadamente 30 años, jamás la había utilizado. Bueno, hasta la jornada del día de ayer ahí en la comuna del Bosque para defender a su hija de tan solo 11 años. Cambiamos de...